Campanitas de colores Campanitas de colores, alegría y navidad Del pesebre replantores, pa'l pueblo felicidad Campanitas de colores, alegría y navidad Del pesebre replantores, pa'l pueblo felicidad Vamos para mis regallos, que empiezan a repicar Vamos a rezar hermanos y a pedir felicidad Para el mundo y Venezuela, dulce, alegre y navidad Vamos para mis regallos, que empiezan a repicar Vamos a rezar hermanos y a pedir felicidad Para el mundo y Venezuela, dulce, alegre y navidad Mi pueblo hoy en procesión, pa' mis regallos cantando Hoy todo se va acabando, se muere la tradición Mi pueblo hoy en procesión, pa' mis regallos cantando Dulce, alegre y navidad Como buen maracaybero, yo le canto al niño Dios Él goza como gaitero, con el burro y el tambor Ahí como buen maracaybero, yo le canto al niño Dios Él goza como gaitero, con el burro y el tambor Vamos para mis regallos, que empiezan a repicar Vamos a rezar hermanos y a pedir felicidad Para el mundo y Venezuela, dulce, alegre y navidad Vamos para mis regallos, que empiezan a repicar Vamos a rezar hermanos y a pedir felicidad Para el mundo y Venezuela, dulce, alegre y navidad Vamos para mis regallos, que empiezan a repicar Vamos a rezar hermanos y a pedir felicidad Para el mundo y Venezuela, dulce, alegre y navidad Vamos para mis regallos, que empiezan a repicar Vamos a rezar hermanos y a pedir felicidad Para el mundo y Venezuela, dulce, alegre y navidad